Parece que es hora de descanso. Supongo que Hero tendrá que esperar. ¡Oh, el sol! ¡Hey! ¡Justo a tiempo! Ahora que se fue el sol, los lemures pueden ayudarnos con... ¿Eh? ¿Hero? ¿Dónde está? ¡Hero! Lento. ¡Ahora! ¡Hero! ¡Vuelve ya! ¡Ah! ¡Ah! Realmente detesta bañarse, ¿no? ¿Por qué no puede ser como Zumi? Siempre huele agradable. Y nunca tiene un pelo fuera de lugar. Quisiera saber cómo Jane la mantiene limpia. Solo hay una forma de saberlo. Hola, exploradora Junior Jane. Hola, Leo. Necesitamos tu ayuda. ¡Hero odia bañarse! Y está oliendo un poco mal. Pero Zumi siempre se ve y huele agradable. Tienes razón. ¿Cómo lo logras? La llevo con los lemures. ¿Lemures? ¿Te refieres a peluquero? No. Los lemures de cola anillada. Le encanta cuando la acicalan. ¿Ah? ¿Lemures que acicalan? Fascinante. Estoy segura que la computadora puede decirnos más sobre ellos. Voy tras de ti, Katie. Lemures de cola anillada. Lo encontré. Los lemures de cola anillada viven en el bosque de Madagascar y son conocidos por su larga cola blanca y negra. A los lemures les gusta acicalarse unos a otros. Como otros lemures, tienen partes especiales para ello. Los lemures tienen una garra especial que parece una uña larga en el segundo dedo que usan para acicalar. ¡Eso no es todo! La fila de sus dientes inferiores parecen y actúan como un peine. Un cepillo hecho de dientes. ¡Práctico! También tienen una lengua extra debajo de su lengua regular. Es más pequeña, más rígida y la usan para limpiar sus dientes. Son máquinas de acicalamiento andantes. Tenemos que llevar a Hero a los lemures. Quizás él disfrute ser acicalado por ellos. ¿Serías nuestra guía, Jane? Claro. Nos vemos en Madagascar. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡A mover el bote! ¡Hola, Jane! Leo, Katie, por acá. A los lemures de cola anillada sí que les gusta acicalar. ¡Lo están haciendo ahora mismo! ¿Pero cómo logramos que acicalen a Hero? Ya verán. ¡Oh! Zumbi se comporta como un lemur. Estuvo fácil. Ahora es tu turno, Hero. Inténtalo. ¡Ve, Hero! ¡Ve con los lemures! No necesitarás un baño si ellos te limpian. ¡No olvides hacer lo que hizo Zumbi! Oh, no es así. ¿Qué están haciendo los lemures? No lo sé. Pero no parece que lo acicalan. ¿Qué es ese olor? Huele horrible. Eso es lo que obtienes si comienzas una pelea de olores con un lemur de cola anillada. ¡Explorador Rocky! ¿Qué es una pelea de olores, Explorador Rocky? Además del sonido, los lemures también se comunican con su olor. Cuando los lemures machos compiten entre ellos, tienen peleas de olor. Los lemures macho limpiarán su olor en sus colas. Luego la agitarán frente a otros para intentar superar a sus rivales. No vinimos hasta acá para una pelea de olores. Todo lo contrario. ¿Por qué acicalan a Zumbi, pero no a Hero? Bueno, él no caminaba tan bien como Zumbi. Además, Zumbi tiene una cola larga peluda, como los lemures. Tenemos que ayudar a Hero a encajar. Suena como un buen plan, Lio. Nos vemos luego, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ve, Hero. Intenta encajar esta vez. Así es, Hero. Sí, no más pelea de olores. ¡Encajó! Pero aún no lo están acicalando. ¿Por qué no? Estoy segura que está relacionado por cómo se sientan. ¡Ajá! Los lemures están tomando un baño de sol para calentarse un poco. Se sientan derechos, abren sus brazos y toman sol juntos. Parece que es hora de descanso. Ah. Supongo que Hero tendrá que esperar. ¡Oh! ¡El sol! ¡Hey! ¡Justo a tiempo! Ahora que se fue el sol, los lemures pueden ayudarnos con... ¿Eh? ¿Hero? ¿Dónde está? ¡Hero! Bajo la temperatura, los lemures se han acurrucado para calentarse. ¡Oh, no! Nuestro disfraz funcionó demasiado bien. Hero es realmente parte de ellos. Pero no puede estar cómodo atrapado debajo de todos ellos. Tenemos que sacarlo de ahí. No hay forma de llegar a él. Seguramente los lemures dejarán de acurrucarse cuando esté tibio de nuevo. Pero me temo que el sol no saldrá pronto. Entonces tendremos que hacer nuestra propia luz solar. ¡Lo tengo! Y sé exactamente cómo hacerlo. Y listo. Te tengo. Ay, no te ves feliz de ser rescatado. ¿Disfrutaste ser parte de los lemures? Bueno, parece que sí. Supongo que Hero no estaba tan incómodo. Está muy tibio y acogedor. ¿Te gusta que te acicalen, Hero? Esto es muy agradable. Supongo que podremos quedarnos un poco más. Sí. Los lemures sí que saben relajarse. Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. No estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envíe su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. ¡Oh! Entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. Sí. Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. Miren, otro camaleón. Ambos quieren el mismo árbol. Pero hay suficientes árboles. Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente. Sin peleas. Primera ronda. El camaleón que más cambie de color en un minuto, gana. Que el mejor camaleón gane. Dos, uno, ¡se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... no, el camaleón rojo. ¡Sí! Está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Mmm, fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. Genial. Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Hunda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua, gana. Tres, dos, uno, ¡ahora! Vengan a buscarla. ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh, no! Dividámonos. Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. James, Sum y yo seguiremos al azul. Entendido. Jetpack activado. ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. Hola, Exploradores Junior. ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río. ¡Oh, cielos! No son conocidos por ser fuertes nadadores. Sí, los camaleones pantera son grandes trepadores. Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras. Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas. Confío en que ustedes salvarán al camaleón. ¡Nos vemos! Adiós, Explorador Rocky. ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh, buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! Ahora estás a salvo. Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. ¡Sigamos intentando! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Hogar dulce, hogar! Ahora son amigos. No más peleas. Hola, Explorador Kai. ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! ¡Lo logré! He inventado un traductor de animales. ¡Eso es increíble! ¿Qué vas a hacer con él? Bien, siempre he querido descifrar qué dice la canción de la ballena jorobada. Por fin sabré sobre qué cantan. ¿Ballenas jorobadas? ¡Genial! ¿Me acompañan, chicos? ¿Serán los primeros en ver mi traductor en acción? ¡Claro! ¡Será increíble! ¡Genial! Compartiré mi ubicación con ustedes. ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! Ballena jorobada. Ballena jorobada. Aquí está. Parece que la ballena jorobada es grande. Una ballena jorobada adulta mide de 12 a 16 metros de largo. Ese es el promedio del tamaño de un autobús escolar y pesa 40.000 kilos. Eso es casi el peso de seis elefantes africanos. Aunque tanto el macho como la hembra producen sonidos, el macho es conocido por cantar fuertes y complejas melodías. Y gracias al traductor de animales de Kai, podremos saber con exactitud que cantan las ballenas. Gracias por venir, chicos. ¿Cómo funciona tu traductor de animales, Kai? Es muy simple. Les mostraré. Se van a impresionar mucho. ¿Hero? Habla. Y eso automáticamente se traduce en... Te quiero, Katie. También te quiero, Leo. Ustedes son mis mejores amigos. También te queremos, Hero. ¿Y qué hay de mí, Hero? ¿También me quieres? Patatas. Estoy seguro de que es un error. Lo arreglaré de inmediato. ¿Escucharon eso? Por allá. Las ballenas jorobadas. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue increíble. No puedo creer que haya salido así del agua. Se llama comportamiento aéreo. Es cuando la ballena sale del agua y se zambulle. Las ballenas jorobadas saltan más alto y más seguido que las demás ballenas. Estas ballenas son más geniales de lo que imaginé. No puedo creer que esté aquí. Ahora sí sabré sobre qué cantan las ballenas. No olviden traer las cebollas. ¿Cebollas? No creo que eso sea lo que estén diciendo las ballenas, Kai. ¡No! ¡No puede ser! Se suponía que mi traductor de animales era perfecto. Esperen, chicos. Sé que puedo solucionarlo. Oye, ¿viste el tamaño del pez que casé? Ay, vaya. Aquí vamos de nuevo. Ya deja de alardear. ¿Ah? No puedo detenerlo. Está traduciendo todo. Hola, soy un pez. Bien, al menos sabes que tu traductor funciona. Conejos saltarines, los pastelitos de naranja, sí que saben genial. A veces funcionan. Ah, ¿cómo lo detengo? ¿Todos están bien? Estoy bien. Yo estoy bien. Esperen. ¿Dónde está Hero? ¡Hero! ¡Hero! Hero, ¿dónde estás? Estoy dentro de una ballena. ¿Una ballena? Firmemos eso. Solo tengo que conectar la cámara y... ¡Listo! ¡Wow! ¿Ese es el interior de una ballena? Es el interior de la boca de una ballena, para ser precisos. ¡Explorador Rocky! No se preocupen, Exploradores Junior. Hero va a estar muy bien. Las ballenas jorobadas no tienen dientes, solo tragan cosas. Puede que tengan bocas grandes, pero sus gargantas son muy pequeñas, como el tamaño de una toronja. Por eso, las ballenas jorobadas solo pueden comer alimentos pequeños, como el krill antártico o la anchoa. ¡Qué alivio escuchar eso! Pero no podemos dejarlo ahí para siempre. Tenemos que buscar una forma de sacarlo. ¡Disculpen! ¡Ballenas jorobadas! Perdimos a nuestro perro. Espero que puedan ayudarnos. No entienden lo que estamos diciendo. No se preocupen, Exploradores Junior. Haré que las ballenas canten. ¿Cómo hizo eso, Explorador Rocky? Hablo Cetáceo. ¡Eso está genial! ¡Puedo sentirlo! ¡Esta es la ballena! ¡Lo encontramos! ¡Hero está en su boca! Ahora tenemos que esperar a que abra su gran boca. ¡Hero! ¡Estás bien! ¡Qué bueno que estás bien! Gracias por salvarme, chicos. ¡Los quiero! Me pregunto sobre qué estarán cantando ahora. Por favor, salgan en orden. Seguro las canciones de las ballenas jorobadas son hermosas. Pero creo que es mejor que no sepas sobre qué están cantando. ¡Pienso igual! ¡Pienso igual! ¡Puedes hacerlo, Pello! ¡Solo un poco más! ¡La tengo! ¡Ahora a bajar de aquí! ¿Sabes, Pico? Algunas de estas enredaderas se ven un poco graciosas. ¿Ves? Esta casi parece una... ¡Serpiente! ¡Y es una grande! ¡Tengo que bajar! ¡Pico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Habla Lio! ¿Ah? ¿Eres tú, Pico? ¿Dónde está Pello? ¿Qué sucede, Lio? No estoy seguro, Katie. Es Pico. ¿Pico? Espera. ¿Escuchas eso? Parece que alguien está hablando. ¡No puedo bajar! ¿Ah? Creo que algo anda mal. Envíame el video, Lio. Veré si puedo aislar la voz y amplificar el volumen. ¡Claro, Katie! Y... ¡Listo! Pico, diles que estoy atrapado en un árbol y hay una serpiente verde enorme justo frente a mí. ¡No puedo bajar! ¡Oh, oh! Si acercamos la imagen y la aclaramos... ¡Pello! Serpiente verde. ¡Mmm! No son tan grandes. ¿Podemos ver el video otra vez? Algunas enredaderas se ven un poco graciosas. Solo debo hacer un escaneo rápido. ¡Ah! ¡Una anaconda verde! ¡Oh, no! Pello está atrapado en un árbol con una anaconda. ¡Tenemos que bajarlo rápido! Podemos buscar más información sobre el animal en el camino. Déjame ver. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo. Las anacondas son constrictoras. Se enrollan alrededor de su presa y la exprimen. Con sus mandíbulas elásticas, las anacondas abren grande sus bocas para tragar a su presa entera. Una vez que han comido mucho, pueden pasar semanas o meses sin comer. ¡Ah, vaya! ¡Hay que darnos prisa! ¡Miren! ¡Es el bolso de Peyo! ¡Pico! ¿Dónde está Peyo? ¿Se encuentra bien? ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡No te preocupes, Peyo! ¡Te bajaremos! ¡Jetpack activado! ¡Aquí tienes, Peyo! ¡Gracias, Liu! ¡Ahora sujétate de nosotros! ¡Oh, no! ¡Olvídense de mí! ¡Lleven esto a un lugar seguro! ¡No debemos dejar que nada le pase a la flor! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Peyo! ¡Yo iré por ella! ¡Y yo buscaré una forma de bajarte! ¡Ningún explorador se queda atrás! ¿Ah? ¡Oh! Eso fue fácil. ¿A dónde va? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡No! ¡No el bolso! ¡Ahora nunca recuperaremos la flor! Espera, Peyo. Vamos a bajarte primero. ¡Pico! ¡No! ¡Te harás daño! ¡No, Hero! ¡Hero! La anaconda es más fuerte que ellos. Katie, ayúdame a agarrar su cola. ¡Deténganse! ¡Esplorador Rocky! ¡Aléjense de la cola! Lo que van a hacer es muy peligroso. Meterse con una anaconda es algo muy peligroso. Ellas son grandes y fuertes. Pero por lo general, solo atacan humanos cuando se sienten amenazadas. Si te metes con su cola, podría verlo como una amenaza. Las anacondas verdes tal vez se mueven lento en tierra, pero son geniales en el agua. Son nadadoras rápidas. Y como sus ojos y narices están encima de la cabeza, pueden ver y respirar, incluso cuando todo su cuerpo está bajo el agua. ¿Qué haremos, Explorador Rocky? ¡Debo recuperar mi bolso! No te preocupes, Peyo. Yo me encargaré de esto. Déjenselo a los expertos, niños. ¿Qué es lo que va a hacer? No tengo idea, pero seguro el Explorador Rocky tiene un plan increíble. Ahora, no quiero problemas, pero voy a necesitar ese bolso. ¡Oh, no! ¡No lo hagas! ¡Tranquila! ¡Explorador Rocky! ¡Oh! ¡Lo está abrazando! ¡No! ¡Lo está apretando! ¿Estás seguro que no necesitas nuestra ayuda, Explorador Rocky? No. Lo tengo todo bajo control. ¡Ajá! ¡Atrápenlo! ¡Mi bolso! ¡Piu! Está bien. Se está poniendo un poco apretado. Hora de salir de aquí. Vuelvo en un segundo, Exploradores Junior. ¡Oh! ¡Explorador Rocky! ¡Ay, no! ¡Explorador Rocky! ¡Ah! ¡Explorador Rocky! ¿Estás bien? Claro que sí. Eso fue asombroso. ¿Pero no le tuviste miedo a la anaconda, Explorador Rocky? ¡Es enorme! No había por qué asustarse. Las anacondas no lastiman a las personas. Ella solo se estaba defendiendo. El Explorador Rocky tiene razón. Nosotros entramos en su hogar. Bueno, aprendí la lección. ¿No acercarte ni provocar a una anaconda cuando veas una? Siempre revisa un árbol antes de treparlo. Nunca se sabe qué puede vivir ahí. Nos vemos del otro lado, Zumi. Empezamos. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Esas no son rocas. Son hipopótamos. Pero, ¿por qué hay tantos de ellos aquí? Tal vez Leo pueda solucionar este misterio. Hola, Exploradora Junior Jane. ¿Qué sucede? Hola, Leo. Algo extraño está pasando. Un pequeño pantano de barro está inundado de hipopótamos. Mira esta foto. Hmm. Eso es extraño. Pero no te preocupes, Jane. Lo averiguaremos cuando lleguemos. Aquí están. Los hipopótamos. Los hipopótamos o hipos suelen vivir en grandes grupos con al menos 200 hipopótamos. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos. Eso significa que viven tanto en tierra como en agua. Pero los hipopótamos pasan la mayoría de su tiempo en ríos, lagos y pantanos de barro para mantenerse frescos. De hecho, los hipopótamos pueden cerrar sus fosas nasales y aguantar su respiración bajo el agua por más de 5 minutos. Entonces, los hipopótamos quieren mantenerse frescos. Pero, ¿por qué escogieron un pantano de barro tan pequeño? No estoy muy seguro, Katie. Debemos ir allí para descubrir por qué. ¡Wow! Hola, Jane. Hola, Leo. Hola, Katie. Pobres hipopótamos. Están amontonados como sardinas. Les ayudaremos a encontrar un lugar para que se refresquen. ¿Un lago? Veamos. Un lago. Encontré uno. Hay un gran lago justo en esa colina. ¿Ves el lago, Jane? No van a creer esto, exploradores. Ah, ¿dónde está el lago? Miren, es... ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo, explorador Rocky? Un baile de la lluvia para convocar a la lluvia. El tiempo ha estado un poco seco este año y no ha estado lloviendo mucho. ¿El baile de la lluvia funciona, explorador Rocky? Los hipopótamos necesitan agua. Espero que funcione. ¿Pero qué sucede con los hipopótamos? Todos están amontonados en un pantano de barro. ¿Sabes más sobre ellos? Claro que sí. Los hipopótamos se ven amistosos, pero son animales peligrosos. Son súper fuertes y a veces muerden. El pantano de barro es muy pequeño. Hay que encontrarles un nuevo hogar. Conozco un río que aún no se ha secado. Perfecto. Podemos llevar a los hipopótamos allí. ¿Cómo planeas hacer eso, Leo? ¿Qué comen los hipopótamos? A ellos les encanta comer plantas como hierbas, pequeños brotes y juncos. ¡Lo tengo! ¡Ya sé cómo llevarlos! ¡Muy bien! ¡Sujétense, exploradores! ¡Río, aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Llegamos! ¡Disfruten! ¿Qué sucede, pequeño? Es por su mamá hipopótamo. ¡Tenemos que llevar al bebé con su mamá! ¡Vamos, exploradores! ¡Ornitorrinco activado! ¡Sujétense todos! ¡Será un viaje turbulento! ¡No te preocupes, amiguito! ¡Te vamos a llevar con mamá! ¡Todo estará bien! ¡Disculpen! ¡Vamos pasando! ¡Llevamos un bebé hipopótamo con su mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sujétense, chicos! ¡Ah! ¡Té, té! ¡Oh! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Basta! ¡No luchen! ¡Alto! ¡Fue un accidente! ¡Uy! ¡No! ¡Los hundimos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Activa el modo de vuelo! ¡Las alas nos mantendrán a flote! ¡Lo tengo! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh, no! ¡Es la mamá hipopótamo! ¡Déjenmelo a mí, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¡Lo siento! ¡Perdón! 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 ¡Ve con mamá! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Amo los finales felices! ¡Misión cumplida! ¡Terminé mi retrato de Hero! ¡Guau! ¡Quedó genial! ¿Cómo luce el tuyo, Leo? ¡Ehm! ¡Es un poco abstracto! ¡Habla el Explorador Leo! ¡Hola, Exploradora Junior Jane! ¿Cómo va la migración de cebras? ¿Has encontrado pasto fresco? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! Las cebras aún están en camino. Pero una de ellas perdió a su bebé en el rebaño. ¡Oh, no! Por suerte, le tomé una foto. ¿Pueden venir para ayudarme a encontrar al potrillo? ¡Claro, Jane! La foto será muy útil. Espéranos. Iremos de inmediato. ¡Genial! Les enviaré mi ubicación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Listo? ¡Vamos! Vamos a buscar... más sobre... cebras. Y alejarnos de esta molesta mosca. ¡Aquí está! ¡Es una cebra! La cebra de la llanura es la especie más común de las cebras. Son parte de la familia de los caballos y se reconocen por sus rayas blancas y negras. Cada año, millones de cebras migran caminando grandes distancias buscando comida, pasto fresco y agua. ¡Ay, no! ¡Hay muchísimas! Y todas se ven iguales. De hecho, cada cebra tiene un patrón diferente de rayas. Ninguna es igual a la otra. Como las huellas tactilares, cada patrón es único. Así que solo debemos comparar las rayas. Y como tenemos una foto del potrillo, será fácil. ¿Rayas y patrones? Creo que llevaré las pinturas. Por si acaso. ¡Buena idea, Katie! ¡Mira todas esas cebras! ¡No! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¡Hola, Lio! ¡Hola, Katie! ¡No te preocupes, Zebra Mamá! Encontraremos a tu potrillo. ¡Veamos! ¡Wow! Son muchas rayas. Muchas. ¡Leo! ¿Estás bien? Gracias, Katie. Las rayas son un poco confusas. Veamos qué más podemos aprender. ¡No! ¡Otra vez no! Yo que pensaba que la mosca en nuestro jardín era incómoda, este es mucho peor. ¡Muerde! ¡Lo tengo! Aquí dice que los científicos escanean las rayas como si fueran códigos de barras para diferenciarlas. Ajá. Bueno, podemos hacer lo mismo. Haré un escáner de rayas de cebra. ¡Lo tengo! Ahora solo tengo que... ¡Listo! Aquí está el escáner. ¡Genial! Solo tienes que apuntarlo a la cebra. Y te indica si las rayas concuerdan con la foto. Apunta a la cebra. ¡Oh! Estas molestas moscas se atraviesan en todo. ¿Por qué las moscas no molestan a las cebras? Quizás sea porque ellas tienen rayas y tú no. ¡Explorador Rocky! ¿A qué te refieres, Explorador Rocky? Las rayas de las cebras no solo se ven geniales, estamos aprendiendo que pueden ser muy útiles. Los científicos creen que una de sus funciones es confundir a los insectos como las moscas, haciéndoles difícil pararse sobre ellas. Y si no se paran, no las muerden. Genial, ¿no lo creen? Y ahora me voy zumbando. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¿Cómo nos haremos unas rayas, Katie? Oh, ya verán. ¡Quedaron geniales! ¡Qué bueno que trajiste las pinturas! Con suerte, esas moscas dejarán de molestarnos. Bueno, volvamos a la búsqueda del potrillo. Tendremos que escanear a cada una. Katie, Hero y yo usaremos los jetpacks para tener mejores vistas. Jane, tú... trajiste tu propio transporte. La mamá cebra insistió. ¡Mandando, Exploradoras! ¡Jetpack activado! ¿Y si escaneamos a todas las cebras de una vez? Tendré que usar tu cámara, Hero. ¡Está escaneando! Veamos si podemos encontrarla esta vez. Oh, veamos. Veamos con cuerda. ¡Encontramos al potrillo! ¡Oh, no! ¡Estampida! ¡Oh, no! Jane, tenemos un problema. ¡Ya lo sé! ¿Llegas al potrillo? Te mando ubicación. Nos encargaremos del rebaño. Entendido. ¡Arto! ¡Tranquilas! ¡No hay nada que temer! ¡Resiste, pequeño! No podremos aguantar mucho más. Necesitamos hacer que se calmen. ¿Algo que las detenga? ¡Geneal, Zumi! ¡Lo logramos! ¿Ven? Les dije que sería sencillo. Bueno, casi. Muy bien, Leo. Ahora necesito que... ¡Corten! ¡Leo! Lo siento, Katie. Alguien me está llamando. Ah, hola, Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Se han visto algunas apariciones del misterioso Tanuki en el bosque japonés. ¿Tanuki? Tanuki es el nombre japonés del perro mapache. Alguien dijo que los Tanuki cambian de forma. ¡Vean! Les enviaré una foto. Eso es un mito, Kai. Una historia que no es verdad. Es científicamente imposible que un animal se transforme solo con magia. Es por eso que sería increíble si mi invención capturara lo imposible. Voy a grabar exactamente el momento en el que el Tanuki cambie de forma con mi cámara. ¿Qué les parece si buscamos primero más información del Tanuki? Muy bien, Leo. Enviaré la foto a mi computadora. ¡Genial! Ahí está. Es un Tanuki. El Tanuki, también conocido como perro mapache, no es en realidad un mapache. Pueden parecerse, pero los Tanukis están más relacionados a los zorros, lobos y perros. Los Tanuki pueden trepar árboles y también pueden nadar. Pero no dicen que cambian de forma. Pero tampoco dice que no pueden hacerlo. Si alguien va a demostrar lo imposible, ese soy yo. Debo encontrar al Tanuki y grabar cuando cambie de forma. ¿Quieren venir a ayudarme, chicos? Claro, Kai. Mito o no, queremos ayudarte a descubrir más del Tanuki por nosotros mismos. Genial, amigos. Les enviaré la ubicación donde vi al Tanuki. Nos vemos allá. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Cuidado! ¡Revélate, Tanuki! Somos nosotros, Kai. Y ese es Hero. Ups. Lo siento, Hero. ¿Es esta tu cámara, Kai? Sí que lo es. Conozcan la Kaimera 1000. Un dron estable con una super cámara de video HD 10K. No hay escondites posibles para el Tanuki con la Kaimera 1000. Esta es mi nueva videocámara. No tiene un nombre bonito, ni tantas funciones como la tuya. Pero sí que le gana a mi videocámara. Es genial, amigos. Me vendría bien un poco de ayuda. Genial. Kai puede esperar en los árboles en caso de que el Tanuki decida subir. Pongámonos en posición, exploradores. ¿Tuvieron suerte? No. Tampoco yo. ¡Hero encontró algo! ¡Cámaras encendidas! ¡Vamos! Se metió en ese tronco. ¡Rápido! Antes de que escape. ¡Explorador Rocky! ¡No puede ser! El Tanuki se convirtió en el Explorador Rocky. Lo siento, Exploradores Junior. No soy un Tanuki. Soy solo el Explorador Rocky. Pero ¿cómo sabemos que no eres el Tanuki que cambió de forma al Explorador Rocky? ¿Un Tanuki sabría cómo hablar? Bueno, ah... ¡Mira, Kai! Creo que el Tanuki salió por ese agujero de allí. ¡Oh, no! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Los Tanukis pueden ser complicados de encontrar. Es muy fácil confundir al Tanuki con un mapache. Pero no te puedes equivocar si identificas las huellas y sus colas. Mientras el mapache deja huellas que son similares a las de los humanos, los Tanukis son parecidos a los zorros y perros. Además, los mapaches tienen colas con rayas, pero los Tanuki no. ¡Gracias por el dato! ¿Explorador Rocky? ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Miren! ¡Allí está! Ah, entonces, es un Tanuki, ¿no? ¿No un mapache? La cola no tiene rayas. Es definitivamente un Tanuki. Sí, vamos por ti. Podrás correr, pero no esconderte de mi Kaimara Mil. ¡No! ¡Mi Kaimara Mil! La cámara está dañada. No puedo grabar al Tanuki ahora. ¿Cómo fui tan descuidado? Está bien, Kai. Aún tenemos mi cámara. Pero no puede volar. A menos que... ¡Guau, Katie! Tu cámara es tan asombrosa como la mía. ¡Gracias, Kai! Ahora sí te tenemos, Tanuki. Cambia de formas. Seguro solo se está calentando. En cualquier momento... Han pasado horas, Kai. No creo que vaya a cambiar de forma. ¡Gracias! 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 Los Tanuki no cambian de forma. Ah, supongo que tienen razón. No pudimos probar lo imposible. Bueno, lo intentamos. Vamos, deberíamos ir a casa ahora. Ya es muy tarde. ¿Ves al Martín Pescador azul? No puedo... verlo. Veo algo. Adiós, hermosa ave. Ay, rayos. Será para la próxima. Ah, hola, Exploradora Jane. ¿Qué sucede? Una suricata. ¿Eh? Una suricata está en mi cabeza, Lio. Zoom y yo encontramos una familia de suricatas en busca de un nuevo hogar. ¿Una familia de suricatas? ¿Cuántas son en total? Unas cuantas. ¿Sabes a dónde deberíamos llevarlas? Esa es una pregunta para la computadora. ¿Entramos, Lio? Vamos. Veamos. Suricatas. Aquí vamos. Las suricatas viven en grupos llamados turbas. Estos se pueden encontrar en los desiertos y praderas de África. Una manada de suricatas vive junta en madrigueras subterráneas. Vivir bajo tierra los mantiene frescos y a salvo de otros animales. Todos en el grupo tienen un trabajo que hacer. Algunas suricatas buscan comida, otras cuidan a los bebés y algunos son centinelas. Los centinelas se colocan en lugares altos y están atentos al peligro. Cuando sienten peligro, avisan al resto con una señal de alarma. Entonces, las demás correrán a sus madrigueras. Así que las suricatas que tienes en tu cabeza deben ser los centinelas. Supongo que querían una mejor vista. Pero ellas no pueden permanecer encima de mi cabeza para siempre. Tenemos que encontrar nuevas madrigueras para las suricatas. Sí, así es. Llegaremos pronto. ¡Cambio y fuera! Cambio y fuera. Vamos, Katie. Ayudamos a las suricatas con su nuevo hogar. ¿Ah? ¿Esa es la señal de alarma? Hola, Jane. Oh, no. ¿Qué pasó? Les tiene miedo a ustedes. El centinela dio la alarma. Las suricatas creen que somos un peligro para ellas. No se asusten. Vinimos a ayudar. ¿Ah? ¿Qué están cavando? Intentan ir a su antiguo hogar. Pero no se parece en nada a una madriguera subterránea. ¿Qué pasó? La arena está mojada. Hubo una inundación. La madriguera fue destruida. Pobres suricatas. No es extraño que estén buscando un nuevo hogar. Vamos, Exploradoras Junior. Depende de nosotros ayudarlas. Permítanos encontrarles el hogar perfecto. Creo que les gusta la idea. Claro que sí. Muy bien. Arriba, chicas. Comencemos. ¿Hero? Oh, parece que está lleno. Pero estoy segura de que hay espacio para ti y para Zumi. No te preocupes. Lo seguiremos a pie. Muy bien. ¡Vamos en marcha! Son ustedes de nuevo. Vengan. Agárrense fuerte. Aquí es perfecto. Hay árboles para que se asomen, mucha arena y un espacio abierto para que construyan sus madrigueras. Y miren. Tienen vecinos. Ay, qué bonito. Les están ayudando a cavar una madriguera. ¡Esperen! ¿Qué está pasando? No quieren ayudar. Se están preparando para una pelea. Oh, oh. Debemos detenerlas. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un halcón? ¿Es un águila? No. Es... ¡El explorador Rocky! Y llegué justo a tiempo. Tienen que sacar a las suricatas de aquí. Las suricatas no son animales amistosos. Son territoriales. ¿Territoriales? Eso significa que no les gustan que otras suricatas que no están en su grupo entren en su territorio. Lo que acaban de ver fue un baile de guerra de suricatas. Al agitar su pelaje y levantar su cola, intentan parecer más grandes y temibles de lo que realmente son, para ahuyentar a otras suricatas de su hogar. ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! Los sentinelas tienen un llamado especial para advertir el peligro, ¿no? Ajá. Sé cómo detenerlas. Katie, a mi señal, necesito que toques el llamado de las suricatas en tu tableta. Los demás tomaremos a las suricatas y entraremos en el ornitorrinco. ¿Su llamado? ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Enseguida! ¡Vamos a hacer que se olviden de la pelea! Exploradores, ¿están todos listos? Cuando tú lo estés, Leo. Muy bien. Katie, ¡hazlo! ¡Está funcionando! Las suricatas están distraídas por la llamada. ¡Tenemos que sacarlas de aquí! ¡Rápido! ¡Agarren todas las suricatas que puedan! ¡Tú vienes conmigo! ¡Tenemos que irnos, suricatas! ¡Perdónenme! ¡Oops! ¡Lo siento! Ah, esto es un poco incómodo. Ya estamos todos aquí. Entonces, ¡salgamos de aquí! Si están buscando un nuevo hogar para las suricatas, conozco un lugar. ¿Y? ¿Qué piensan? Hay mucho espacio para construir madrigueras. Y no veo otras suricatas cerca. Hay un árbol para ti, Sentinela. Creo que por fin están en casa. Misión cumplida. Ah, ¿eres tú, explorador Peyo? ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Por qué tardaste tanto? Nunca creerás lo que encontré. Hay un mono trepando por un árbol. Muy lento. Y es verde. Pero no existen monos verdes que sean lentos. Y pensé, será mejor que llame a Leo. Porque algo debe andar mal con él. Ah, solo dame un minuto, Peyo. Ah, y le tomé una foto. Te la estoy enviando ahora mismo. Ah, gracias, Peyo, pero... ¿Qué debería hacer, Leo? ¿Crees que esté enfermo? Lo siento, Peyo, pero no puedo ver la foto ahora. Te llamaré una vez que termine con esto. ¿De acuerdo? Oh, ok. Hmm, ¿qué es esto? ¡Es alga! La cosa verde, es alga. ¿Qué era eso? Está bien. Ahora sé qué hacer. Gracias, Leo. Ah, Peyo, espera. No te preocupes, monito. Peyo y Pico te ayudarán a estar mejor. ¿Quién era, Leo? Era Peyo. Encontró un mono verde muy lento. Hmm, no creo que sea un mono. Pero solo hay una forma de estar seguros. ¡A la casa del árbol! Ahora veamos. No es un mono. Es un perezoso de tres dedos. Los perezosos pasan su vida colgados boca abajo en los árboles. Solo bajan una vez a la semana cuando tienen que ir al baño. ¿Ah? ¿Una vez a la semana? Sí. Ellos se mueven muy lento para ahorrar energía. De hecho, ese lento estilo de vida permite que las algas crezcan en su pelaje, haciendo que éste se vuelva verde. Su piel verde le ayuda a camuflarse en los árboles y esconderse de los depredadores. Un perezoso verde es un perezoso a salvo. Debo decírselo a Peyo. Hola, Leo. Hola, Peyo. ¿Adivina qué? Lo que encontraste no es un mono. Es un perezoso. ¡Oh! Un perezoso. Así es. Y no tiene nada de malo. Los perezosos se mueven lento. Y su pelaje verde es un camuflaje. ¿Qué quieres decir con oh-oh? Yo le quité el alga. ¡Ay, no! Está todo limpio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te preocupes, Peyo. Iremos a arreglar esto. Explorador, fuera. Hola, chicos. ¡Guau! Es muy lento. Estará mucho más seguro en los árboles. Pero va a tardar una eternidad en subir. Tenemos que ayudarlo a ir más rápido. Pero ¿cómo hacemos que gatee más rápido? ¿Por qué gatear cuando puedes volar? ¿Ah? ¿Un perezoso volador? ¡Guau! ¡Genial! El equipo que trajimos nos sirve mucho. ¡Listo, Leo! De acuerdo. Ahora llevaremos a este perezoso a su casa. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Despacio! ¡Despacio! ¿Qué sucede? Eso no debería pasar. ¡Ay, no! ¡El perezoso! Está fuera de control. ¡No responde! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Es porque dejaste caer el control. Déjame verlo. Tal vez pueda repararlo. Aquí tienes, Katie. De verdad, lo siento. ¡Se está alejando! Iremos detrás de él. Jetpack activado. Los botones están bien. ¿Y si reemplazo las baterías? Eh, me quiero ayudar también. ¡Ajá! Katie, ¿puedes prestarme tu jetpack, por favor? Claro, Peyo. ¡Dias! Jetpack activado. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Peyo! ¡Detente! ¿Acaso sabes cómo usarlo? ¡Resiste! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Lio! ¡Ayuda! ¡Peyo! Ah, Hero, tú busca al perezoso. Yo buscaré a Peyo. ¿Peyo? ¡Peyo! ¡Peyo! Gracias, Leo. ¿Qué hacías con el jetpack de Katie? Solo quería ayudar. ¿Encontraste al perezoso, Hero? ¡Ahí está! ¡Es el perezoso! ¡Está nadando! ¡Es muy rápido! Pensé que los perezosos eran lentos. Yo no estaría tan seguro. Los perezosos tienen algunos trucos bajo la mano. ¡Echo a la roca! Los perezosos nadan tres veces más rápido de lo que se mueven por tierra. Y son geniales bajo el agua. Pueden aguantar la respiración por 40 minutos. ¿Qué pasó con las algas verdes en su pelaje? Todo fue mi culpa. Yo la ve al perezoso. No fue tu culpa. ¿Intentaste ayudar? ¡No! Soy el peor explorador junior de todos. Soy malo en todo. Excepto en plantas. Sé todo sobre plantas. Un momento. ¿Las algas no son plantas? Son como plantas. Necesitan luz solar, agua, dióxido de carbono y nutrientes para crecer. Lo sé todo sobre las algas. Entonces cultivar algas es lo tuyo, Peyo. Hagamos crecer algas en su pelaje. ¡Sí, claro! Puedo ayudar. Inténtalo, Peyo. Sé que puedes hacerlo. Gracias, Explorador Rocky. Nos vemos luego, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! Muy bien, Peyo. ¡Haz lo tuyo! ¡Lo logramos! El perezoso es verde otra vez. Asegurémonos que llegue a casa a salvo. Bueno, en cualquier momento. Misión cumplida. Siento una réplica. ¿Una réplica? ¿Una réplica? ¡Oh, no! Una réplica es un terremoto más pequeño y sucede luego de uno muy grande. ¡Aléjense de los árboles, Exploradores! ¡Debemos buscar un área abierta! Es solo una pequeña. No deberían haber más. Espero que no. Mejor vayamos a ver a los animales. Los gorilas de montaña viven cerca. Podemos ir con ellos. Gorilas de montaña. Los gorilas de montaña viven en el bosque en lo alto de las montañas. Suelen vivir en grandes comunidades llamadas tropas. De hecho, puede haber como 30 gorilas viviendo juntos. Los gorilas de montaña son liderados por los lomos plateados del grupo. Los lomos plateados son gorilas macho con una mancha de pelo plateado en sus espaldas. Un lomo plateado es tan alto como un macho adulto. Vayamos a buscar a los gorilas de montaña. ¿Necesitas que te lleve? No es necesario, Leo. Los veo allá. ¡Espéranos! Están cerca. ¡Gorilas de montaña! Están muy calmados. Es como si el terremoto no hubiera sucedido. Me pregunto por qué. Espera un segundo. ¡Es el Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? Hola, Exploradores Junior. ¿Qué estás haciendo con los gorilas de montaña, Explorador Rocky? Bien. Estaba dando una vuelta en el bosque cuando ocurrió el terremoto. Hubo una gran conmoción. ¡Fue caótico! Los gorilas de montaña estaban asustados. Pero extrañamente se calmaron cuando llegué aquí. Y ahora me siguen por todas partes. Parece que el líder del lomo plateado está perdido. Así que ahora soy el nuevo líder. ¿Qué? Es comprensible. ¿Qué hace el líder, Explorador Rocky? Los líderes del lomo plateado son responsables por la protección de la tropa. También es su responsabilidad buscar nuevas zonas para alimentarse y llevar a su tropa allí. El líder toma todas las decisiones. Dónde van a vivir, lo que van a comer e incluso dónde van a dormir. Pero tenemos que buscar el lomo plateado perdido. ¿Dónde encontraste a los gorilas? En un valle rocoso hacia el sur. Entonces vamos para allá para ver si encontramos algo. ¡Vamos, Exploradores Junior! ¡Buena idea, Leo! Esperaré aquí y seguiré protegiendo a la tropa. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Por aquí, Leo! ¡Encontré algo! ¡Oh, no! ¡El terremoto seguro causó esto! Escuchen. ¡Un gorila de montaña! ¡Viene del otro lado! Espera, Jane. Veremos qué hay por allá. ¡Jet-Pack, activado! ¡Lo encontramos! ¡El terremoto debió haber separado al líder del lomo plateado de su tropa! ¡Está atrapado! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Debemos quitar las rocas y llevarlo con los otros de regreso. Pero, ¿cómo? Si sacamos este tronco, todo el resto se derrumbará. ¡Listo, Katie! ¡Gracias, Jane! ¿Listo, Leo? ¡Listo! El líder está a una distancia segura. Muy bien. Entonces, aquí vamos. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Ahí viene otra! ¡Réplica! ¡Rápido, salgamos de aquí! ¡Ah! 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 ¡Está fuera de control! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lio! ¡Ah! 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 ¡Es hora de irnos, gorila! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Encontraron al líder del lomo plateado? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡Ah! Quédense en el auto, Exploradores Junior. ¿Ah? ¿Qué sucede? El líder no está feliz que el Explorador Rocky lo reemplazara. ¡Está enfrentándolo! ¡Oh, no! ¿El Explorador Rocky se entregó? No. Está mostrándole respeto al lomo plateado. ¡Explorador Rocky! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Leo. Buen trabajo, Exploradores Junior. Se ha reunido con la tropa. ¡Misión cumplida! ¡Suscríbete y dale a me gusta!